Y miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM en Dajabón apresaron a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia acusado por varios delitos. El detenido responde al nombre de Rafael Antonio Torres, alias Pepe, de 55 años de edad, quien al momento de sentir la presencia de los efectivos policiales emprendió la huida por una finca del sector La Palmita, iniciándose una persecución. En medio del intento de fuga, el hombre resultó herido de bala en el pie derecho. Los agentes explicaron que Rafael Antonio Torres enfrentó a los agentes policiales con un arma de fuego fabricación casera, la cual le fue ocupada al igual que el vehículo Kia K5 de color blanco en el que se desplazaba.